El Perú se llenó de esperanza este martes tras el inicio de la vacunación masiva con las inyecciones del laboratorio chino Sinopharm que arribaron en días pasados a la nación andina, cuyo gobierno prevé frenar de esta manera la mayor propagación de la COVID-19. Esta primera etapa está dirigida al personal de salud y de seguridad que se enfrenta directamente a la pandemia en los hospitales del país. El presidente peruano Francisco Zagasti fue uno de los primeros en poner el hombro como símbolo del inicio de esta vacunación que se extenderá progresivamente en todo el territorio nacional. Y hoy me vacuno sin miedo, con confianza y con esperanza, junto con todos ustedes los que van a estar vacunándose el día de hoy. Carlos Santillán, director de la Nación de la Mata y Mata y Mata, San Bartolomé, es uno de los primeros médicos en la institución para recibir la vacuna. Muy buena, lo han hecho con emoción, lo han hecho con esperanza, de saber que de todas maneras va a haber ya una protección. The vaccination drive against COVID-19 has been divided into three stages, the first aimed at attending to health care workers, a segment that has seen 302 doctors die of the disease, and 12,465 come down with COVID-19, including 50 currently intensive care units. Peru is currently facing a second wave of infections, which the government considers to be more aggressive than the first wave. Peru has registered a total of 1,191,221 cases of COVID-19 and 42,467 deaths from the disease since the onset of the outbreak here in March.